Señor, gracias Dios Por esa bella mansión celestial Señor, gracias eterno Dios Aquel lugar que fuiste a preparar Señor, tu palabra mismo dijo voy pues Donde yo esté vosotros también estáis Gracias, gracias a Dios Me dicen que hay una bella ciudad Hay que lo oír y tú En donde se te reina la felicidad Hay que lo oír y tú Señor, gracias Dios Hay los que moran Hay que lo oír y tú En donde la muerte no puedo llegar Hay que lo oír y tú Oye nomás, oye nomás como dice Hay que lo oír y tú Hay que lo oír y tú Una vez más, una vez más, una vez más Hay que lo oír y tú Amigos, amigas, tú también puedes llegar Hay que lo oír, hay que lo oír Hay que lo oír y tú Aleluya, 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 Dios Soy que lo oír y tú Soy que lo oír y tú De perra en las dos puertas De mar de cristal Hay que lo oír y tú Hay que lo oír y tú En Cristo la luz del país celestial Hay que lo oír y tú Hay que lo oír y tú En donde terminar No toca escapar Hay que lo oír y tú Se conoce como dice Hay que lo oír Hay que lo oír Hay que lo oír y tú Hay que lo oír Hay que lo oír Hay que lo oír Hay que lo oír Otra vez, otra vez Hay que lo oír Hay que lo oír Hay que lo oír Tú, siento mi vida a tu mano todo, Señor Ay, quiero vivir, ay, quiero vivir Ay, quiero vivir, tú, ay, Dios Ay, gracias por aquel lugar, Señor Ay, ayuda a aquellos, ay, ayuda a aquellos Así que no han podido llegar, Señor A beber el agua de la vida Ay, Dios Poderoso Gracias, Dios Gracias, Dios